Bienvenidos a 7 Novenos Mundial, hoy hablaremos de Farid Mondragón, el arquero colombiano que estuvo presente en tres copas del mundo. En Estados Unidos 94 fue suplente de Oscar Córdoba y no tuvo minutos, en Francia 98 atajó tres partidos y luego pasaron 16 años para su tercer mundial, fue en Brasil 2014, donde además se convirtió en el futbolista con más edad en disputar una copa del mundo. Mondragón tenía 43 años e ingresó en el duelo ante Japón por la fase de grupos, convirtiéndose además en el jugador con mayor periodo entre dos mundiales. En Rusia 2018 sería superado por el arquero egipcio Esant el Hadarí, quien con 45 años atajó un partido.